Un gusto de recibir a Adrián Bornes, Agustín Sánchez para hablar de esta obra que lo primero que nos dice es que no apaguemos el celular. Que no apagues el celular. Eso es maravilloso. Y sí, a nosotros, bueno, dentro de lo que es eso, que vamos a hablar de la aplicación, por supuesto, lo que venían hablando recién, ¿no? De la prevención, de lo que es la consigna de hoy y lo que es, bueno, lo que estaba en la nota que estaba haciendo ahora acá, JP, y realmente va más allá de una obra de teatro esto, es un proyecto que realmente toca la temática del suicidio en jóvenes y adolescentes y que por suerte recién ahora este año lo estrenamos en el 2019, vino la pandemia, lo bajamos, tuvo muchas reformas durante dos años y lo volvimos a reestrenar ahora con otras temáticas más que lo incorporamos también, con otros personajes y, bueno, trabajando en esto de la prevención del suicidio, realmente, es un proyecto que va mucho más allá de una obra de teatro. ¿Por qué? Lo cuento por qué, cuento por qué. Tenemos una aplicación, bueno, en este momento el proyecto estaba avalado de interés ministerial por salud pública y por el Ministerio de Cultura. Esto la semana pasada fue, recién lo logramos la semana pasada. El proyecto es así, vos estás viendo una obra de teatro, ¿verdad? Y te bajás una aplicación antes, que la aplicación se llama, como la obra, Life Offline. Ahí va, Vida Fuera de Línea se llama la obra y la aplicación. La bajada de Play Store y vos jugás. ¿Durante la obra? Durante la obra, ¿se acuerdan de aquello de tipo, la hiperfección, toda la...? Elige tu propia aventura. Elige tu propia aventura, eso mismo. Es como jugar con ese libro, pero en una obra de teatro. Entonces, vos estás viendo, por lo general vamos a liceos, o sea, trabajamos con grupos jóvenes, ¿verdad? Entonces, el público está viendo la obra y va decidiendo lo que pasa en escena. ¿Cómo es eso el sistema de la obra? La primera es, usted está viendo la obra, entonces la aplicación hace una notificación y te pregunta, ¿quién querés que cuente su historia? Entonces, vos, de los cuatro personajes que tenemos, apretás y yo mando una notificación al escenario, ellos escuchan la notificación y saben a quién le toca. Entonces, eso te va cambiando la historia arriba de la escena, porque te cambia la... Vos venís de una forma, bueno, todos los que hemos actuado venís de una forma, imagínate que te tenés que ir para otra. A la mitad de la obra de teatro, hay una decisión muy importante entre el público. Le mandamos, sí, queremos romper el silencio una vez por todas, ¿verdad? Y hablar de todo lo que hay que hablar y no tenerse crédito y darle para adelante y hablar entre todos o seguir a la deriva como estamos. Y eso nos cambia el final de la obra también. Y antes del final también, cada uno de ellos, de los actores, de los personajes, también interactúa con la aplicación en donde preguntan cosas. Por ejemplo, en el caso tuyo, ¿qué es, Saúl? Pregunta, ¿cuál es la mentira más dolorosa? ¿Cuál es la mentira más dolorosa que te contaron? Entonces vos vas a tener, gracias a esa aplicación, la contestación de 300 alumnos que van a estar contestando eso. Nos quedan guardados los datos, que son anónimos, ¿verdad? En la aplicación es completamente anónimo, pero vos sabés que llegaste a ese liceo y que 300 alumnos de ese liceo contestaron tal cosa a esa pregunta. ¿Se entiende? O sea, también es un indicador después para... Exacto, para generar nuevas estrategias ante esto que estamos hablando ahora, que estamos hablando de ustedes. Yo le quiero hacer una pregunta, Agustín. Porque es importante que... Son tus pares, sobre todo cuando esta obra se está haciendo en locales que tienen que ver con centros educativos, Agustín. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con tus pares cuando se enfrentan a eso? ¿Qué te pasa a vos que también percibís todo eso que está sucediendo? Contanos tu experiencia. ¿Cuando me enfrento al público? ¿A dónde te refieres? Claro, ¿al público qué? ¿Son tus pares? Bueno. Hola, Leonardo. Bueno, yo la verdad que me divierto mucho cuando estoy actuando ahí arriba. O sea, no... ¿Qué les pasa a ellos? ¿La devolución que te dan ellos? Ah, ¿qué les pasa a ellos? Bueno. Es como si yo les estuviera dando una clase, ¿no? Entonces, ellos son los alumnos que están ahí viendo todo, como yo les estoy explicando, qué es la orientación sexual, qué es la identidad de género y eso. Y claro, son como alumnos. Porque es el personaje. El personaje de Agustín es un personaje que realmente es como es él, aparte. Es un personaje que investiga mucho, él investiga mucho y así está tirado. Y él nos da una clase de género, realmente. Nos da una clase de género. Son muy jóvenes los cuatro actores. Los cuatro. La mayor es Victoria, que está acá con nosotros, que tiene 20, que parece la más chiquita, pero tiene 20. Bueno, Victoria, que es Emilia. Bueno, mirá, tenés el elenco viejo en esta foto. Pero están. Ellos dos son los suplentes de la obra. Nahuel Gadea, Valentino Otero está en Montevideo en este momento. Bueno, y Esteban, el personaje Esteban, que es Agustín, ¿no? Eso se va reconstruyendo. Vos hablaste de la pandemia y cómo eso influyó en reordenar esta obra. No sabés lo que influyó en la pandemia. Porque nos llega a la compañía una chica de 18 años con una cabeza impresionante que me hizo cambiar toda la parte del libreto. Bueno. Porque yo soy un viejo, ¿entendés? Decrépito. Sí. Y vino ella, y ella entró a los talleres de teatro que tenemos en Castillo, allá en Rocha, y me cambió la cabeza. Luciana González, se llama ella, quedó de asistencia de dirección. Me hizo cambiar palabras, me hizo... No, esto no. Porque no dijimos. Se los entregué a ellos. Dijimos que venías de lejos, nos dijimos de dónde. Son de Rocha. Somos de Rocha. O sea, yo soy de acá, Montevideo. Nací en Arteatro, soy fundador de Arteatro. O sea, hice carnaval toda mi vida. Pero me fui hace 8 años. El grupo es de Rocha. Bien. Pero puede, por ejemplo, un liceo de Tacuarembó o de Salto, invitarlos. De todos lados. La idea es viajar a todos lados. ¿Y cómo hacen para conectarse con esto? Bueno, a través del Instagram. Y nosotros estamos... ¿Cómo se llama el Instagram? El Instagram es Alquitrán Imagen. Es el Instagram. A mí lo que me gustó, y por eso también era una mezcla de una ciudad cultural con esta, por tu cuenta, de los emprendedores, ¿no? Porque vos me decías que es más que una obra de teatro, porque dura mucho más que una obra de teatro. Porque esa aplicación permanece y puede ser una herramienta útil para quien la necesite en cualquier momento. Y eso me parece que es muy rico también. La aplicación te queda en el teléfono. El adolescente, el joven, se la lleva en el teléfono. En la aplicación vos tenés un chat. Y acá siempre tuvimos la discusión. Un chat con humanos, no con robots, ¿verdad? Un chat con humanos. No, por las dudas. Nosotros no somos profesionales en la temática del suicidio. Somos artistas. Entonces, eso es lo que yo explico siempre. Nosotros lo que estamos buscando con Salud Pública, por ejemplo, es que Salud Pública, y ya lo ha dicho, lo han tomado, de que ese chat tenga que ser asistido por profesionales. Yo no puedo, estoy así, tiemblo cada vez que hacemos una obra, tiemblo realmente. Por las consultas que te llegan. Sí, tiemblo. Yo no puedo contestar nada de eso. Nada, nosotros no estamos capacitados para eso. Por eso necesito profesionales que den una mano y venir a mostrar y a contar el proyecto era eso. Que se arrimen, ¿viste? Lo que sí ya se puede hacer, y bueno, según la información que teníamos, ustedes ya lo pueden hacer y lo hacen, es esto de hacer los links, de que se sepa en qué lugares se puede ir. Pero como vos decís, estaría buenísimo que se integrara ya a la aplicación equipo de salud. Salud mental de jóvenes y adolescentes, el área del Ministerio de Salud Pública fue quien se arrimó hace poco a nosotros. Y tenemos al Grupo de Comprensión y Prevención de la Conducta de Suicidia de la UDELAR también, Pablo Heins y Cristina, que están trabajando desde el principio que hicimos la obra también. Entonces está, yo cualquier cosa, Pablo... ¿Cuáles son los temas que más se repiten o que repiten los chiquilines y las chiquilinas después de las funciones? Una de las cosas que pasa creo que es que se identifica mucho, ¿no? Sí. Eso, contalo. Bueno, sí, se identifica mucho. Yo hubo una vez que terminamos una función y vino un hombre a abrazarme y decirme que me deseaba mucho éxito en mi proceso como persona transgénero. Y, bueno, o sea, que estaba tan metido ahí en la historia que vino a abrazarme, me abrazó re fuerte y me dijo, ¡Fa, te deseo mucha suerte en todo este proceso que es re duro! Y, bueno... Los efectos de la obra, que es increíble. Toda la gente realmente... Bueno, los actores son increíbles, los cuatro. Todo el tiempo tenemos la evolución de... ¿Pero a ellos les pasó eso a ellos? No. O sea, la única referencia en vida que tenemos es la de Agustín. Después, no, somos actores, son actores. Y, sin embargo, los gurises es increíble cómo se identifican y cómo van a ellos porque se piensan realmente que están viviendo eso, que están pasando eso, ¿no? El sábado, un ejemplo cortito. Hicimos una función, está terminando la función, ellos tiran cosas cotidianas de lo lindo que es la vida, ¿no? Como para el final de la obra ahí. Y a Victoria se le ocurre, improvisa ahí y tira así, como cuando estás con amigos, te sentís mal y te encontrás con los amigos y podés abrazarlo. Y yo estoy arriba, así en la cabina, ahí en el teatro, y miro para abajo y había tres gurises que los habíamos metido al teatro a invitarlos, estaban en la plaza, los obligamos a entrar al teatro. Y miro que hacen así y el del medio los abraza a los dos. Yo dije, ¡pa! Cumplido. Ya está. Si le pasa algo, le va a contar al amigo. Ya está. ¿No hay funciones regulares en una sala? ¿Esto es al lugar que te convocan? Sí, vamos a... La idea es decir, Liceo, vamos a hablar en el Colegio Cervantes, ahora tenemos que ir a hablar en el Colegio Cervantes. Esto lo venimos haciendo hace años, ¿no? Con una obra de sexualidad también lo hacíamos. Si entran a la página que es Alquitrán Teatro, en la página web, van a ver ahí, con una obra de sexualidad, llegamos a más de 50.000 espectadores de todo el país, alumnos del Liceo, ¿no? Alquitrán Teatro, entonces, es la página. Alquitrán Teatro es la página. Por ahí se pueden conectar con ustedes. Sí. Y bueno, después, eso, la invitación a bajar la aplicación, ¿verdad? Que se llama Life Offline, que, bueno, ahí tienen todos los datos de la obra, las imágenes, las fotos. Se pueden comunicar con nosotros a través de la aplicación, porque escribís a través del chat, ¿verdad? Y podés comunicarte a través de ahí. Qué maravilla. ¿Ves lo que decíamos? A veces no solamente es hablar de suicidio, sino es tener herramientas, es hacer cosas, es integrar a grupos, es un montón de cosas. Sí, creo que el hacer es fundamental. En esto el hacer es fundamental. A veces nos acordamos solamente en los días específicos, como pasa, y está bien visibilizar un día específico para distintas temáticas, pero para hacer día a día es genial. Nosotros lo que estamos viviendo es fantástico. ¿Necesitan mucha implementación de, por ejemplo, de escenografía, espacio, equipos de sonido? Nada. ¿Qué utilizamos? Cuatro sillas. Nada. Perfecto. ¿Nada más? Nada. Cuatro sillas y unos papeles en el piso. Y unos papeles tirados en el piso. Con eso ya está. Ya está. En cualquier lado. En cualquier lado. En cualquier espacio. Qué lindo. En cualquier lugar. Qué lindo. Ya saben todos los centros de estudio que pueden convocarlos y tener esto que es mucho más que una obra de teatro. Y fundamental con el aval de salud pública ahora. Porque nos pasaba que llamábamos a los... Ay, ¿quién avala esto? Estás hablando de suicidio, adolescente. Bueno, tenemos el aval del Ministerio de Cultura, declarado de interés y de salud pública. Qué brutal, porque también, no quiero estigmatizar, pero en Rocha hay una de las ciudades que tiene el índice de suicidio. Sí. Donde, bueno, Victoria nació ahí. Agustín es de Aguas Dulce mismo. ¿Estamos hablando de la misma? ¿De qué ciudad? De Castillos. Ah, bien. Es Castillos, sí. Y sí, es increíble, pero en Castillos, bueno, una vez por mes. Bueno, Las Cano también. Pero Castillos, históricamente. Sí, sí. Se han hablado cualquier pavada de Castillos, digo, se ha estigmatizado mucho con aquello de la piedra energética. Cualquier cosa se ha dicho, cualquier cosa. Por eso, no quería estigmatizar, pero sé que es un departamento que tiene índices importantes. Sí, 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 sí. 33 está ahí también. Y sí, esa zona es como... Igual sabemos que las cifras en general del país son alarmantes. Sí, sí, son alarmantes. Es pandemia esto. Es una pandemia realmente. Igual está. Tenemos la herramienta del arte para... del teatro en este caso. Bueno, muchísimas gracias a Adrián y a Agus por habernos acompañado. Victoria también. Es importante que los chiquilines y las chiquilinas escuchen y hablen de estos temas. Y más de sus pares. Sí. De Bergurice de la misma edad hablando, eso es muy bueno. Sí, sí, sí. Aunque tengan un poco más de edad, pero aparentan menos. ¿15? ¿15? Sí. Qué divino. ¿15, 20 y después 18 y... y bueno? 15. Y 15 también. Qué lindo. 2 de 15, 18 y 20. Bueno, gracias de verdad por la presencia y gracias por todo este trabajo. A ustedes por el espacio que, bueno, importantísimo. Nos venimos de Rocha solo para esta hora. Ah, qué divino. ¿Por qué son de mirar televisión? Sí, yo sí soy de mirar. Porque nosotros mañana hay feriado, pero tenemos programa. Ajá. ¿Saben? ¿Y qué hay en el programa? Por ejemplo, vamos a tener una entrevista central con Mariel Barbosa. Es otra de las grandes impulsoras, porque a veces eso en la vida te dicen que no podés. A Mariel Barbosa hizo nada más y nada menos que ser de las mujeres más importantes de la música tropical uruguaya en un mundo de hombres. Mirá, y si será lo importante, el no podés, que en ellas vamos a tener a Andrea Castromán, que es campeona nacional de arquería. ¿Va? En el día de mañana también. Y ahí viene... Y una profesora. Carla Larroba, Valera. Mi querida amiga Carla Larroba. A vosotros también te ha gustado. A vosotros, Carla Larroba. Carla Larroba. Viene mañana, pero va a hablar en su ronda de profesora de historia. Los conozco a todos de chiquitos. Todos de chiquitos, ¿verdad? Estoy fe, estoy fe. Estamos iguales. Sí. Así que una invitación. Esta es la casa de ustedes a que la sientan siempre como espectadoras y también para que vengan a contarnos las cosas buenas que están haciendo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por compartir esto porque es importante. Es muy importante. Gracias.